El tema vacunas, yo le preguntaba fuera del aire si se había vacunado, no te vacunaste. No, no me vacuné. Yo digo que raro, no tenés un contacto con Ginés, te lo iba a pasar pero ya se fue. Lo que me decía Luana, me dice, pará, yo tengo vacunas. O sea, PAMI tiene, PAMI vacuna. Sí, en realidad no es la vacunación que es habitual de todos los años, donde PAMI, el Estado, digamos, nos da vacunas a nosotros y nosotros vamos, se vacuna a través de la farmacia, los afiliados nuestros todos los años van a la farmacia. Esa es la antigripal de todos los años. La antigripal de todos los años. No es, digo esto porque al principio todo el mundo consultaba si va a ser así. Nosotros vacunamos si la provincia o la ciudad de Buenos Aires, de cualquiera de las provincias o la ciudad de Buenos Aires, nos pide. Porque la vacunación es provincial. No es lo mismo el dispositivo de Santa Cruz, de Tierra del Fuego, de Provincia de Buenos Aires y de Ciudad. Cada gobernador con su ministro de salud dice, por mi territorio, mi contexto, mi población, yo vacuno así o vacuno de otra manera. Eso ha sido, toda la pandemia fue provincial. Y el presidente nos pidió a nosotros que nos pongamos a disposición de cada una de las provincias. Por lo cual, en cada provincia que le pide una ayuda a PAMI, PAMI ayuda. Y ayudamos de distintas maneras. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, porque creo, lo digo especialmente, porque fue nuestro desafío más grande, porque es una logística enorme la que tuvimos que hacer y la que estamos haciendo ahora, vacunamos más de 2.000 residencias geriátricas. Estábamos vacunando el universo. ¿Y ahí te entregan las vacunas? En ese caso nos entregan las vacunas, lo que implicó tener que comprar los freezers, lo que hicimos todos, ¿no? Los sistemas de monitoreo de vigilancia, de temperatura, capacitar a las personas y demás, y armar los equipos móviles, les llamamos nosotros, son unidades móviles, que están distribuidas por la provincia de Buenos Aires y van vacunando residencias geriátricas de PAMI y no de PAMI. ¿Y hay vacunas, como en la ciudad, por ejemplo, de Buenos Aires, que es vos vacunas y no por edad? Los que están se vacunan. Todos. Claro. Trabajadores y residentes. Porque la idea es inmunizar al lugar de COVID. Es decir, que vos en la provincia de Buenos Aires te entrega vacunas para que vos te encargues de vacunar a los centros geriátricas, a las residencias. Sí, también nuestros hospitales, como nosotros tenemos hospitales en Provincia de Buenos Aires, en Santa Fe y en Capital, también en esos casos nos entregan las vacunas, como cualquier hospital de la Argentina, para vacunar al personal de la institución. ¿Cuántas vacunas llevas colocadas en el PAMI? Y bueno, mira, las residencias... Hoy me pasaron el dato actualizado. En las residencias geriátricas de la provincia de Buenos Aires, vacunamos en estas dos semanas, un poquito más, 7.000 personas. Son 120 y pico de residencias. ¿Y cómo controlás que no te pase lo que le pasó a Ginés? Más allá de que lo de Ginés está... Nosotros tenemos... ¿Cómo controlás que alguien no se quede con vacunas? Nosotros tenemos un protocolo de quién se vacuna y quién no se vacuna. Por supuesto que cualquiera puede... No sé, digo, vos podés falsear una tarjeta de crédito y podés falsear una declaración jurada. Digo, eso a veces... Digo, es imposible decir que no puede pasar, ¿no? No lo sé. Pero nosotros tenemos protocolos y estrictos donde tenemos la población que se vacuna, tanto de trabajadores de las residencias como los residentes y como los agentes nuestros que van a las agencias, a las residencias, que tienen que estar vacunados antes de ingresar a la residencia. Y tenemos un protocolo de quién se vacuna y quién no se vacuna. La diferencia es, si vos sos trabajador del PAMI, por ejemplo, y vas a un operativo de vacunación, te vacunás. Si no vas a un operativo de vacunación, no te vacunás. Yo no voy a los operativos de vacunación. Voy hasta la puerta, pero no entro. He supervisado todos los primeros. ¿Y por qué no te vacunaste? Porque mi protocolo es para los que entran a las residencias y yo no entro a las residencias. Yo llego hasta la puerta. Así que... ¿Toda tu gente que está en esos operativos y que está en contacto con vos, están todos vacunados? ¿Aquellos que entran a las residencias? Solo los que entran a las residencias. La vacunadora, la administrativa. La administrativa es muy importante, tan importante como la vacunadora, porque es la que toma la nómina de esa persona y es la que dice, este señor se vacunó. Que es importante para la transparencia. Entonces, el equipo del vacunador y demás, los coordinadores médicos, bueno, los que son parte del operativo, que es un operativo para nosotros muy importante porque cuando nosotros nos llega la vacuna, es una gran responsabilidad. Es una responsabilidad poner las cámaras de seguridad para que no te las roben. Es una seguridad poner los controles de temperatura para que no falte. Es una gran responsabilidad. Entonces nosotros armamos operativos, hasta el chofer que maneja, que probablemente por ahí que maneja la unidad móvil, porque a veces entra para ayudar, armar y demás, tiene que estar vacunado. Pero el criterio, nosotros establecimos ese criterio. Los que entran a las residencias se vacunan y los que no entran a las residencias no se vacunan. Yo no entro a las residencias. Si yo te llamo y me decís que me conseguís una vacuna, me decís que no. Sí, claramente. Te pregunto esto que te lo preguntó fuera del aire. ¿Qué pensás de lo que pasó en el Ministerio de Salud de la Nación? Bueno, que estuvo mal, pero a mí la rápida reacción del presidente me deja tranquila, ¿no? Porque me da la sensación de que probablemente pensó lo mismo que vos, probablemente, ¿no? El presidente cuando toma la decisión. En el sentido de tomar una... Ah, pero vos me planteaste que fue un error, yo dije, no, fue un error, es corrupción. Sí, igual yo creo que es muy grave lo que pasó. Muy grave. Bueno, el presidente tomó una decisión absolutamente contundente. Sí, pero no es saltar una fila. Y yo creo que eso vos lo debes ver, que no es saltar una fila, porque estás hablando de vida o muerte acá, ¿no? En el caso de la vacuna. Sí, también es grave lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Que está en la justicia. Que está en la justicia y las dos son graves. Ya que te hablaste de la ciudad, te pregunto, porque te escuché ayer, creo, hablar de que la ciudad nunca te convocó. Sí. Pero, ¿eso por qué? O sea, ¿tiene que convocarte o...? No, no necesariamente. Cada provincia tiene la competencia para decidir cómo es su operativa de vacunación. Hay provincias que pueden decidir hacerlo a través de obras sociales y prepagas, y hay provincias que pueden hacerlo desde el Estado. Pero lo importante es la equidad. Lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires fue que, como hubo una delegación en prepagas, y un universo pequeño, eran siete, para vacunar, en un momento determinado, voy a decir que cuando vi la noticia me pareció polémico, pero no hice ninguna manifestación y ninguna declaración, pero después cuando vi el segundo día la respuesta del ministro de Salud de la ciudad, el planteo que fue es que convocamos a todos las obras sociales, y solo siete firmaron. Vamos a recordar, vos te referís a la denuncia que hay sobre obras sociales o medicinas prepagas, o medicinas privadas, que recibieron la vacuna, sanatorios, y que se la ofrecieron a los afiliados. Sí. Te referís a esa denuncia, la que tienes, Tornelli, básicamente. Exacto. Y no entiendo el PAMI, ¿qué tiene que ver ahí? No, nosotros somos la obra social más grande de América Latina. Y no te convocaron. Somos la obra social que tiene 100.000 adultos mayores, mayores de 80 años, que es la población que se está vacunando, por lo cual somos, te diría, la obra social que más afiliados tienen. Y la realidad es que hay una situación de inequidad, porque el afiliado de PAMI, que hoy no se puede vacunar, porque tiene que esperar a todo, ¿por qué es menos importante que el afiliado de la prepaga? Pero el afiliado de PAMI no puede anotarse en el registro de mayores de 80 años y que le toque la vacuna, o no están las residencias de PAMI dentro de las residencias que vacunan la Ciudad de Buenos Aires. No, los que están en las residencias son distintos porque se vacunan, porque es distinto. Sí, por supuesto que podría esperar, pero vos has visto lo que viene pasando con el tema de la inscripción. Es el jugo del hambre. Cuando abrís la página... Se colapsa. Se colapsa, digo, se armaron, me parece que es en el marco de muchas cosas. Probablemente si la inscripción hubiera sido paulatina hace un tiempo, la gente se hubiera inscribido, inscripto, entonces la gente estaría esperando, lo que se yo, y si vos tenés prepaga te inscribiste acá, y si no tenés prepaga allá, y estaría bien. Pero el problema es cuando recortás, y además cuando recortás poniéndole las prepagas en el medio. Ahí me parece que hay una situación de inequidad. Vos no te olvides que la vacuna no es como la de la gripe, la vacuna es gratuita, la compra el Estado Nacional y la distribuye. La vacuna, claro, no es que vos si sos privado y tenés la plata, vos si la compras. No, además no hay. Y además la distribuye solamente el Estado Nacional a las provincias o a la Ciudad de Buenos Aires, pero nunca se compra la vacuna. Exacto. Y ayer, por ejemplo, nosotros tenemos 5.000 llamadas diarias en la opción COVID de nuestro teléfono, y ayer se duplicaron a 9.000, porque dicen, veo que las obras sociales van a vacunar, y entonces llamaron para... Pero no es cierto que van a vacunar las obras sociales. Bueno, pero los mensajes... Pero no es cierto. Claro, no es cierto. Algunas. Bueno, está bien. Esa es la denuncia y eso es lo que tienen que investigar. Exacto. Pero, a ver, no es cierto o no, mejor dicho, no tienen que vacunar. Eso es la... Es una competencia de las... En el cual nosotros también somos parte, de alguna manera, porque somos seguridad social, podríamos poner toda nuestra estructura a disposición del jefe de gobierno de la ciudad y de cualquier gobernador en la Argentina, para que la estrategia de vacunación funcione. Así como en la provincia, las escuelas se pusieron a disposición para que se vacune, nosotros que contamos con una red de hospitales y clínicas de la seguridad social, podríamos, pero no puede ser que el afiliado del hospital A o de la prepaga A tenga un privilegio sobre una persona de paz. No, de ninguna manera.